Buenas tardes, aquí estamos en el Rancho El Borrego con mi gente, mi equipo que me ayuda a trabajar. Estamos preparándonos para la Feria del Elote. 26 y 27 de agosto. Esperamos que nos acompañen, habrá esquites, pastel de elote, todo lo relacionado a lo del campo. Nos han dado la oportunidad, llevamos el séptimo año en hacer este evento. Estamos aquí en La Milpa, estamos con mi gente que me apoya, que me ayuda a trabajar. Los esperamos a toda la gente que nos haga favor de invitarnos. Habrá quinoterapia, barbacoa, pulque, curados, todo lo relacionado a lo del campo. Ojalá y que nos acompañen, que sean bienvenidos para el día 26 y 27 de este mes. Gracias. Gracias.